Su trayectoria de más de 30 años era reconocida por todos. Su talento de actor incluyó ficciones como Perla Negra, Dulce Ana, Muñeca Brava, Chiquititas, 099 Central, La Niñera y Casados con Hijos, entre muchas otras. Gustavo Guillén tenía 57 años y nadie preveía su final. Gustavo había también encarado otras actividades. En el 2007 llegó a formar parte de Bailando por un Sueño, donde hizo de pareja con Abigail Pereira. Este 2020 lo encontró conduciendo un programa de radio en La Plata, encabezando una banda de rock y dando cursos de actuación. Pero el año pasado había sido noticia por otra razón. Los conflictos con su ex mujer, Luciana Abelanda, quien lo denunció por violencia psicológica y verbal. Guillén negó todas las acusaciones y también radicó una denuncia contra su ex. Este año, Gustavo Guillén debió enfrentar un cáncer de próstata, algo que hizo en el más absoluto secreto. En medio de una segunda intervención quirúrgica, sufrió una descompensación y falleció ayer jueves. Una pérdida que conmociona. Con Gustavo Guillén se fue un auténtico galán. Y todos, sus compañeros y su público, lo van a explicar.